Yo no juego a ser calle, escúchate con detalle, reque partiendo el valle, papi yo soy real y mi flow está la clave. Voy caminando fuerte como un reno en sábana seca, todos los envidiosos que me tiran más son feca, gente que habla a lo tonto por veneno peca. ¿Cómo va de Medellín? Ricky no conoce el fin, muero en el intento, son más fuertes, tú lo sabes duro como un kaijin. Cada que escribo un beso lo uso y lo destrozo, con bala gorda disparando hacia el contrincante. Una fuki no anaconda, tú solo un alicante, no tires a los mejores que eres un practicante. Hey my G, eres un WLB, como dirían en PR, baja la mirada y falla en el G. Yo no juego a ser calle, escúchate con detalle, reque partiendo el valle, papi yo soy real y mi flow está la clave. Yo no juego a ser calle, escúchate con detalle, reque partiendo el valle, papi yo soy real y mi flow está la clave. Antes no son calle, no me mencione que puede me halle, mejor ábrale el paso a los que si somos reales. Tomen nota, nada de que tú traes tus escoltas son puro chamaco miado que la bronca no soporta. Mire morro, que aquí traigo los R's bien a bordo, listo pa' recortarlo. Por si su barrio me asomo no me asombro, sabemos niño tú no tienes combo. Mejor hágase a un lado porque de esta no respondo, eres maleante de cartón y todo tu barrio lo sabe. Porque entre comillas solo en tus fotos eres de calle, no batalles y deja de fingir algo que no eres. Sométete pa' mi barrio a ver si es cierto que te atreves. Soy el flaco más pesado que anda en la zona centro, no diga que no soy barrio, en cada letra lo demuestro. Acto con hechos, papi a mi me sobran las palabras, por eso detrás de mi siempre hay gente que me respalda. Yo no juego a ser calle, escúchate con detalle, Ricky partiendo el valle, papi yo soy real, en mi flow está la clave. Yo no juego a ser calle, escúchate con detalle, Ricky partiendo el valle, papi yo soy real, en mi flow está la clave. El Bad Boy, Ricky Cartagena, con Kevin Lara, papi nosotros si somos reales.